Dice, mami, yo ya no quiero ir a la escuela, me da miedo. Melisa es uno de varios padres de familia intranquilos de dejar a sus niños en la escuela Buenavista Horacement de San Francisco. La otra vez me dice, mami, cayó algo del techo. Plantel, que aunque por fuera parece que brilla, aseguran está dilapidado por dentro. Me da miedo, siento que me va a caer algo del techo. Aunque las quejas no son nuevas, ahora la paciencia se les ha agotado a estos padres con los incidentes recientes. Los tuvieron que sacar del salón porque huelía mucho gas. Había habido un problema con una fuga de gas y que habían evacuado a los niños para hacer una inspección. Con fotografías, padres y maestros han documentado ventanas selladas con moho acumulándose, tuberías que se calientan expuestas a los niños, huecos donde abundan roedores y cables expuestos. En mayo, un estudiante sufrió una descarga eléctrica. Había conectado a la computadora y recibió una descarga eléctrica, entonces eso fue muy feo, pudo haber ocasionado una pérdida. Lo peor, dicen, es que desde el 2016, cuando los votantes aprobaron un bono de deuda pública, están esperando arreglos para este plantel. Se aprobó el bono, pero en nuestra escuela nunca llegó el fondo. Entonces el distrito solamente viene, revisa, mira por encimita y no hace más nada. Cuando visité otras escuelas, nunca vi que tuvieran tantos problemas como esta. Me preocupa pensar que es porque aquí hay más familias de color que el distrito no le pone la atención que se debe. A través de un comunicado, el distrito escolar nos respondió que para ellos la seguridad de sus estudiantes es su más alta prioridad y que ya están tomando acciones correctivas. Agregaron que en la próxima reunión del 12 de octubre, personal del distrito pedirá a la junta escolar que reasigne fondos del bono del 2016 a la escuela Buenavista Horace Mann y a otros planteles que no han recibido proyectos de modernización. De todas maneras, la supervisora del distrito, Hillary Ronen, ha llamado a una audiencia pública el próximo viernes 8 de octubre sobre este tema. Ya estamos cansados, ya no vamos a esperar más, que nos siguen dando largas y largas, que la van a arreglar y nunca lo hacen. En San Francisco, Pilar Niño, Noticiero Telemundo, 48.